5 de los 4 Mira, que estás echando el vídeo Sí Pero coño, no lo sabéis Está llevada Está llevada ya Está muy cojiente, tiene que poner la boca Hola, buenas noches Le llamamos desde Maya FM para un concurso ¿Con quién tengo el placer de hablar, por favor? Con Nuria Nuria ha sido elegida entre muchas llamadas Para poder participar en este gran concurso Su premio será incluso De hasta 3.000 euros ¿Quiere usted participar? No, ¿por qué? Por favor, no nos cuelgue Simplemente es adivinar A qué canción pertenece esta Que sale en un gran vídeo famoso en YouTube Por favor, le importaría, es un segundo Venga, le ponemos la canción A ver si la aciertas, Nuria, mucha suerte ¿Qué le ha parecido, Nuria? ¿Es usted capaz de saber a qué vídeo pertenece esta canción? ¿No? ¿Le gustaría volver a escuchar un nuevo trozo? Un segundo Le ponemos el nuevo trozo adelante, compañero Y ahora ha sido capaz usted de saberlo Una pista Es un vídeo en YouTube Reciente sobre un animal, un pájaro ¿Usted podría decir el título de este vídeo? No tiene ni idea Le damos 3 segundos 3 segundos 2, 1 Lo siento, Nuria Muchas gracias por participar Buenas noches Saludos Saludos ¡Pedro! ¡Pedro! Saludos No te lo anotan mucho Dicen, no, es que el amigo está ocupado Le dice, ¡S有沒有! ¡Sú segundo! ¡S am Richo! Esome que jets lie Yo lo tenía hasta ellas ¿A que se quedaba? Corre, grabá Y ya, me lo toca a la puerta A ver la cara que pone Vamos a tocarle, vamos a tocarle, te lo he enseñado No, pero coño, que le enseñe el video, es lo que quiero No, pero es que lo vamos a grabar todos No, 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 no ¿Verdad? ¿Soy Nuri alguna? Vaya temazo ¿Has visto el video del manisero, del pajarillo ese que baila? ¿Pero ese dónde lo has sacado? Madre mía Ese era del video que lo vea, ¿no? Lámelo por lo menos ¿Dime decir alguna palabra? ¿Eso ya es una comparación, no? Bueno, cortamos la conexión